Las frustraciones de Andersen, nos referimos a Hans Christian Andersen, que era un hombre cuya mayor ambición era la de convertirse en dicta, es decir, un escritor tenido en la más alta estima, y a tal fin escribió poemas, obras teatrales, libros de viajes, alguna novela, y unos 160 cuentos acerca de los que él mismo decía que eran fruzlerías, vagatelas, y no precisamente aquello por lo que quería ser adorado. Entre esos cuentos están el patito feo, el soldadito de plomo, las zapatillas rojas, el sastrecillo valiente, el hermoso sastrecillo valiente, cuyas aventuras me contaba mi madre cuando yo era chico, la sirenita, el traje nuevo del emperador, la princesa y el guisante, etcétera, etcétera. Andersen nació en la ciudad danesa de Odense, en 1805, y creció en una casa de una sola habitación, en la zona más pobre de la ciudad. Su padre era zapatero, primero era zapatero y después loco, ya que enloqueció, y después muerto, ya que murió. Cuando Hans tenía 11 años. Acerca de la madre no se sabe nada. La abuela paterna que lo cuidaba era una embustera, y el abuelo tenía fama de ser el loco de la ciudad de Odense. Andersen tenía pocos amigos, y pasaba casi todo el tiempo solo. Para ayudar a su familia, entró a trabajar en una fábrica de paños, en la que los obreros lo cargaban todo el día. Parece que Andersen tenía, cuando era chico, una voz extraordinaria de soprano, y le gustaba cantar mientras trabajaba. Lo hizo hasta que los muchachos le bajaron los pantalones para ver si no era una muchacha. A los 14 años, casi como por diosero, viajó a Copenhagen en busca de trabajo. Encontró un patrón en la persona de un cantante de ópera italiano, que lo tuvo como asistente, hasta que empezó a tomar lecciones de canto en el Teatro Real de Copenhagen. Así, el director, Jonas Kolin, entusiasmado con lo bien que cantaba Andersen, se convirtió en su tutor y también en una especie de padre. Pero Andersen no se dedicó al canto. Por esos tiempos empezó a escribir. A los 17 años, publicó una narración corta. Después vino un libro titulado Un viaje a pie desde el canal de Holman al punto oriental de Amager, que era una historia fantástica imitando el estilo de Hoffman. Después vino la novela El improvisador, que fue bien recibida por la crítica, pero que casi no fue recibida por el público. El momento decisivo de su carrera se produjo al publicarse el primer volumen de sus cuentos de hadas. Pero esa fama vino a compensar, según él mismo lo decía, la desdicha que le provocaban su aspecto y su timidez. Andersen era un hombre alto y frágil. Sus brazos y piernas resultaban desproporcionadamente largos y sus pies eran gigantescos. Por la calle, los desconocidos se detenían y lo señalaban. Mira ese, las patas que tiene. Sus ataques de depresión eran muy frecuentes. Tenía muchas fobias. Lástima que no se encuentre Rolón. Aterrorizado ante la posibilidad de que lo enterraran vivo, pidió a sus amigos que le cortaran una arteria antes de que lo metieran en el cajón. Dice, si me muero, vos, dice, pon las dudas, cortame la arteria. Las cosas que, si me enterran, por lo menos que esté seguro de estar muerto. Ante cualquier indisposición, solía dejar una nota encima de su mesa de luz en la que decía, estoy muerto solo en apariencia. Andersen fue uno de los autores más codiciados. Pudo hacerse amigo de Liszt y de Dickens, y fue huésped de la realeza de muchas cortes. Pero sufría, sufría mucho. Andersen nunca tuvo una experiencia sexual. Una vez en Nápoles, en 1834, escribió en su diario, tremendos sentimientos de deseo sensual y de batalla interna. Soy todavía inocente, pero me arde la sangre. Estoy enfermo. Feliz del que tiene mujer. Temeroso de acercarles su presencia, de la que decía que nadie era merecedor, Andersen no era capaz de iniciar ninguna relación sentimental. Escribió, tendré que permanecer solo toda la vida como un pobre cardo, y ser escupido por los demás, porque tuve la desgracia de tener espinas. Hubo tres mujeres en la vida de Andersen, a las que apenas se asomó. La primera fue Ribor Voigt, de 24 años, hermana de un compañero de estudios. Andersen, que tenía un año menos que ella, se enamoró. Le dedicó unos poemas, pero no hubo por respuesta más que desdenes por escrito. Vino después Louise Collin, de 18 años, la hija de su tutor, Jonas Collin. Empezó a hablar con ella acerca de la indiferencia de Ribor, y terminó enamorándose. Louise no mostró ningún interés. Para que Andersen dejara de escribirle cartas de amor, Louise le dijo que cualquier correspondencia suya tendría que ser revisada por su hermana mayor. Esta era una costumbre muy común en esa época. Y Hans, avergonzado, inhibido por la posible lectura pública de sus cartas de amor, dejó de escribirle. Y entonces llegó Jenny Lind. Le decían, el ruiseñor sueco, era una cantante maravillosa y muy hermosa, que había viajado a Copenhagen para actuar. Andersen la inundó de poemas y de regalos. La siguió muchas de sus presentaciones, hasta que consiguió alguna vecindad. El único registro de esa vecindad que captó la cantante sueca fue el de la amistad. Y un día le contó a Andersen lo contenta que estaba porque se iba a casar. Andersen quedó destrozado. Su vejez, aunque llena de halagos y distinciones, fue más bien sórdida en asuntos de amor. Cuando viajaba a París, visitaba a veces un burdel. Allí conversaba cortésmente con las prostitutas desnudas. Si alguien le insinuaba que debía ser algo más que simplemente limitarse a hablar, se escandalizaba y se ofendía. Vivió sus últimos años en Copenhagen, siempre Solari. Cuando murió en 1875, llevaba colgada en el cuello una bolsita de cuero. En su interior había una carta de Riebock, la primera de las tres mujeres de las que se enamoró. Algunos dicen que era la carta en que ella le negaba su amor. Pero son conjeturas. La carta fue inmediatamente destruida por expreso deseo del finado Andersen. Esta es la historia que queríamos contar. La triste historia del pobre Andersen, de este estupendo narrador que fue Hans Christian Andersen. Y a tu veras Rulón le preguntaremos a quién se le ocurriría dedicar en la charla y seguramente se la dedicaría al pobre Andersen porque vería en él un cliente potencial. Por interés se le dedicaría, ¿no? Por interés. Ya sabemos. Si no, a alguno de sus amigos. Sí, o a Dickens también. Sí, alguno de ellos. Bueno, por suerte no está, así que no. No hacemos por alto esta burocracia. O a la hermana de... A la hermana de Rulón. No, a la hermana de... A la hermana de alguien, sí. De Andersen, ¿no? De Andersen. Pero me parece que hermana no tenía. ¿No? No. Hemos ido a la discoteca y el encargado descubrió que las damas que le habían interesado a Andersen en su vida habían sido tres y conjeturó que el tango Tres Esperanzas no vendría más para ilustrar esta historia. Así que vamos a escuchar el tango de Dicépolo que se llama Tres Esperanzas en la estupenda versión de don Jorge Viral. Adelante.